En Isidro Casanova le robaron a un hombre que estaba con un bebé. Estaba en la puerta, a punto de salir, a punto de entrar. Ya no importa. La cuestión es que la moto pasa y cuando ve este lado sensible, que es una puerta abierta y un hombre sacando un bebé, atacan a gusto. Pega la vuelta y este hombre tenía al bebé sentado en el auto. Ahí es donde empieza el pedido de clemencia cuando le apuntan con un arma y le exigen las llaves del auto. Los delincuentes hacen la suya. Uno ya va a sentarse para robar y ahí el papá, esta imagen. El bebé en brazos. Rápidamente, Pepi, María Julia Mastromarino, trabajando en el lugar ahora. Pepi, buen día. Buen día, sí. Prácticamente a la misma hora en que sucedió esto ayer por la mañana. Está acá Leonardo con Camilo nuevamente en brazos. Él está bien, tu bebé. Podemos decir a salvo y vos más tranquilo después de un momento muy difícil que pasaste. Sí. ¿Cómo fue que te abordaron? Vemos que estos delincuentes llegan a la esquina y cuando observan que la puerta todavía está abierta vuelven sobre sus pasos y ahí te atacan. Exactamente. Bueno, yo todos los días cargo a mi bebé en el auto para salir y en el momento que ellos dan la primera pasada yo no los puedo ver porque estoy con el nene. Ya cuando escucho la moto lentamente a la vuelta ya me quedé paralizado y ya cuando vi que bajan directamente ya atino a darle la llave del auto y bueno, lo primero que me dicen es dame la llave del auto, dame la llave del auto y yo le digo, bueno, tomá, llévate el auto, pero voy a bajar el nene. Sí, sí. No, no trato de dar tantas vueltas para abrocharle al nene ni nada. Pero bueno, fue un segundo. La verdad que no hubo violencia, no me pegaron, no hubo contacto. Yo les di la llave, saqué al bebé, mientras yo sacaba al bebé me sacaron el celular del bolsillo y bueno, no fue nada más que eso. Se cargaron al auto y se lo llevaron. Mira, Leonardo, ahora te voy a poner en contacto con mis compañeros en el piso, con Erick Adrián Augusto y vamos a mostrar un poquito para que vean ellos también dónde estamos. Esto es en la calle de los Incas, al 2600, a media cuadra de mármol. Eso que ven ahí, ese paredón, es la espalda del Club Almirante Brown. Un club muy importante acá en Isidro Casanova y me decían que no saben porque en esta zona están teniendo muchos robos. En la cuadra hay muchos autos estacionados como el de Leonardo. Miren, él lo estaciona acá, como también se ve en el video, pero como él, hay otros tantos que deciden subirlo a la vereda. ¿Pero este es el auto robado? Nos está escuchando Leonardo. Este es el auto que apareció, sí. Apareció, está ahí, ya está con vos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo apareció, Leonardo? Buen día. Sí, la verdad que... Buen día. El auto aparece por el sistema de rastreo. Yo de aviso, mientras esperaba para hacer la denuncia policial, doy aviso a la empresa de rastreo y la verdad que apareció enseguida. ¿Y dónde estaba? Esto fue a las 7.40. A las 9 nos dan aviso que lo encuentran en Morón. ¿Sin la butaca? Sin la butaca del nene y, bueno, sin mi mochila de las cosas del trabajo y la mochila del nene. ¿El Leonardo? Pero, bueno, el resto del auto estaba intacto. Es estremecedor ver la imagen porque estás con la criatura, porque te apuntan con un arma. Todo sucede tan rápido, pero me imagino que para vos eso tiene que haber durado una eternidad. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Fue difícil, pero bueno. También tuve la posibilidad de presionar el botón de la alarma vecinal, pero no lo quise presionar por esperar. No quise que se alteren los ladrones. Para preservar el bebé. Segura y, exactamente, ya total, el auto ya se lo iban a llevar, así que no, sí. Buen día. Te quería preguntar, ¿los chorros te dejan bajar al nene cuando vos le pedís o vos lo pudiste bajar por tu propia pericia y ellos llevaban el auto, el nene y todo? Mirá, no, es la primera vez que me pasa esto y ya cuando veo que frena la moto y que ya me encaran con el revólver, lo primero que hago es abrir la puerta. O sea, sinceramente, si me tenían que pegar un tiro o algo, iba a ser abriendo la puerta tratando de bajar al nene. Así que yo le digo, llévate el auto, pero yo voy a bajar al bebé, le digo. Y nada, el chorro me dice, bueno, dale, dale, bajá al nene, bajá al nene rápido y bueno. Leonardo, ¿había alguien en la casa observando esto? No, 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 en la casa no había nadie, aparte muy temprano, no había nadie en la calle tampoco. Tu esposa se enteró por vos, la llamaste. Se enteró gracias a mi vecina que le pude pedir el teléfono y realizar los llamados para que vengan mis padres, después ella volvió del trabajo que nos llegó, se enteró y bueno, pegó la vuelta inmediatamente. Qué desesperación. Después hacer todo el tramiterío. Y sí. Sí, 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 sí. Bueno, la... Después una vez... Una vez, sí, contanos, Leonardo. Sí, una vez que ya pasó todo, porque yo me mantuve muy calmado, acá en casa, ahí me cayó un poco la ficha, no por lo que pasó, pero si no por lo que pudo haber pasado. Yo me imaginaba lo peor, lo peor es que se lleven al nene y no saber que podía... No, ni pensarlo, Leonardo. ¿Qué pasó con él? Ni pensarlo. Tremendo eso, tremendo. Leonardo, te mandamos un abrazo, muchas gracias, nos alegramos que estén bien todos. Gracias. Gracias, Pepi, también. Gracias.